Bueno, pues tenemos una nueva oportunidad de tener un conversatorio con Xavier Ormachea, entusiasta de la verdad, y bueno, pues mejor que lo comente el mismo. Por supuesto que es la verdad, pero en este caso creo que estamos aquí como dos activos militantes en favor de la causa ucraniana y el derecho del pueblo ucraniano a existir libre e independientemente, y por supuesto democráticamente también. Sí, nos vinieron a visitar a la conmemoración del 85 aniversario del ataque de la aviación nazi italiana, el día 26 de ayer, en Guernica, donde estaba la embajada de Ucrania, junto por primera vez el secretario de Estado del gobierno de España. Hasta el 85 aniversario se habían hecho un poco como si fueran el gobierno de Islandia, nosotros no tenemos nada que ver. Así es, cuando en realidad el gobierno de España es continuador legal de la Junta de Burgos, que fuera quien dio la orden de bombarde de Ucrania, y precisamente por eso tienen que asumir una responsabilidad, no una responsabilidad propia de los que están en el gobierno, pero sí una responsabilidad de la institución en sí, porque al fin y al cabo es continuadora legal de la que dio la orden del bombardeo, ¿no? Y por eso, pues es una larga lucha para conseguir que la justicia impere. De la misma forma que el gobierno alemán, en su momento, pues, y su presidente asumieron la responsabilidad y pidieron perdón. Pero bueno, para pedir a España es... El presidente Erzog en 1997. Y bueno, pues, la verdad es que fue un gesto muy bonito por parte de la Embajada de Ucrania de enviar un representante y una corona de flores. Ojalá algún día nuestros representantes puedan ir a Mariupol, a Bucha, etcétera, a colocar corona de flores a los monumentos, a los caídos que habrá ya. Y yo recordé en ese momento, como estuve yo, en el año 2007, en la inauguración del memorial a los pueblos de la zona de exclusión de Chernóbil, por una casualidad del destino, que un año antes o dos años antes nos pidieron una aportación económica para construir ese memorial. Tuvimos una aportación humilde, pero sin embargo luego fuimos invitados de honor en la inauguración de ese memorial. Y allí tuve el honor de colocar una corona de flores con la icurriña, ¿no? Y dentro de la iglesia, pequeña iglesia del memorial, había dos banderas, dos coronas de flores. Una con la bandera ucraniana y otra con la icurriña. Entonces, para mí, la presencia de los ucranianos en el acto de Arnica fue muy emocionante. Sí, un evento que precisamente fue también el día 26 de abril de 1986, cuando se produce el petardazo que tiene todo que ver con el sistema soviético. No una cuestión de la energía nuclear, no de la forma de construir reactores en Occidente, es un problema sistémico. Sí, sí, yo recuerdo la época en la que los rusos comentaban que los búnkeres que acogían a los reactores en Occidente, que eran fruto de la poca confianza que a los occidentales les daba su tecnología. Que tenían que meterla dentro de un búnker y que ellos no confiaban en las sugerencias de que no lo hacían, ¿no? Ojalá hubieran hecho un búnker para contener el reactor de Chernóbil. No se hubiera producido la desgracia que tuvo lugar. Pero bueno, así son las cosas cuando un imperio entra en descomposición, que es lo que estamos asistiendo en la actualidad. Precisamente hay una forma de volver al presente a través de Chernóbil, como sería la propia serie de HBO, que fue muy interesante porque exponía en muy pocos capítulos, pero muy condensado toda la temática. Y ciertos rusos dijeron aquello de, esto es propaganda imperialista, son gente muy mala, vamos a hacer nosotros nuestra propia película. Y yo dije, bueno, como había cogido un libro de estos conspiranoicos, de que había la CIA, que si el proyecto HAARP, una locura maravillosa que lo cogí en una editorial que está desaparecida llamada Estudio en Santander, dije, hombre, igual van a adaptar en cine esto que yo he comprado. Una locura máxima, pero vale, fantástico. Oye, puede estar interesante verlo. Y no. Cuando llegó, llegaron una película que se llamaba Abismo, y solamente contaba dos cositas a través de un bombero. Era la típica comedia romántica pastelona, pero con un personaje estereotipado ruso, de macho machote, defensor de la mujer. Ahí casi, casi que estaba dispuesto a pegarla. Y un chaval, al que, bueno, aquí hay contrabando, sí, bueno, pero para cintas de vídeo, de música, para darle al chaval y que se entretenga con música occidental tolerada. Y poco más. Yo recuerdo que yo estuve en Rusia algo más de un mes viviendo en el año 2000. No, perdona, en el 2005. En el 2005, y recuerdo que era imposible comprar música no pirata. Tú ibas a las tiendas en las calles principales, y estaba viviendo en una ciudad que se llamaba, hoy en día se llama Simbisk, entonces se llamaba Ullianox, porque es en la que nació Lenin. Y las tiendas de informática y de música, en el centro de la ciudad, era todo absolutamente todo pirata. Los juegos de Playstation, los programas informáticos, las cintas, los CDs de música, todo, era absolutamente todo pirata. No había nada original, pero bueno. Sí, y precisamente con ese espíritu de decir mucho, pero al final hacer una porquería de película, es lo mismo que tratar de decir, oh, estamos en una operación especial, en una guerra, no, 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 están muriendo gente, pero esto se oculta, y luego parece que están abocados o a rectificar, o a hacer una movilización general, declarar la guerra, pero eso, ¿qué consecuencias que tenían esta gente? Este Vladimir Putin y su camarillo. El problema es que están hablando en todo momento como si todo lo que están haciendo no tuviera respuesta. Posible, ¿no? Dicen, no, porque vamos a tirar, porque esas que Putin es una cosa, que bueno, y Labrov, amenazan, abren, etcétera, pero luego tienen a los que hacen programas de televisión que cada vez que dan extractos es para hacerse cruces, las burradas que dicen. Y digo, pero estos no son conscientes de, primero, que su ejército ha demostrado ser un ejército convencional del siglo XX, y para nada uno del siglo XXI, y segundo, que el occidente tiene una capacidad de respuesta, entonces, usted puede hacer lo que quiera, pero tendrá que tener en cuenta qué respuesta va a tener y qué consecuencias va a pagar usted, ¿no? No sé, no, la gente no está cruzada de brazos, pero, bueno, parece como que o no les preocupa, o hacen lo que dijo el otro día Putin, ya que ya fue el último que me esperaba a ver. Bueno, sí, todos podemos acabar mal, pero nosotros iremos al cielo, y no irán al infierno. Y por menudo, Consuelo, estás trasladando a tu población, ¿no? Hay una hipótesis que está saliendo de que podría estar enfermito, porque, bueno, dicen eso de que podría tener una enfermedad grave, casi terminal, lo cual me lleva a una curiosa reflexión, porque hubo un tipo austríaco, con bigote, que quería la reconstrucción imperial del país de adopción que tuvo en su propia vida, y sabía que le quedaba muy poca vida, y quiso, por eso, obligar a la reconstrucción militar, obligar a llevar a cabo agresiones imperialistas, algunas salieron bien, como la del 38, otras, como en Polonia, pues hubo gente que se lo enfrentó, y aquello, pues, terminó un poco como el Rosario de Aurora. Pero Putin, igual, puede estar repitiendo esa idea si está enfermito, si está enfermo y quiere ver la reconstrucción imperial zarista, ¿no?, ¿no? soviética, él se retrotrae, ¿para qué retrotrae ese 20 años, ¿no?, porque se retrotrae 100 años, y puede ser una explicación humana. Yo no me he quedado con la enfermedad, hambre tiene 69 años, tampoco es que, en Rusia, la expectativa de vida sea muy alta, pero de la enfermedad, que empieza a hablar, porque si deben agarrarse a la mesa, o si deben mover la pierna, etcétera, yo creo que son especulaciones sin demasiada base real, no sabemos cuál es la situación real. Lo que sí está claro es que el problema de Rusia es que es un imperio que se apaga, pero es algo que ha pasado en la historia, el imperio romano se vino abajo, el imperio mongol se vino abajo, el imperio carolingio se vino abajo, el imperio inglés se vino abajo, el imperio francés, el imperio español, y el imperio ruso se viene abajo ya. Y hay gente que cree siempre que en última hora, un último esfuerzo nos puede permitir revivir el imperio, hacer que no muera, pero, bueno, pues lo que se ve, que Rusia desde un punto de vista económico no es ninguna superpotencia, porque tiene un PIB un poco superior al de España, con una diferencia, que España produce muchas cosas y Rusia prácticamente no produce nada, produce materias primas, que es la forma más fácil de ser pobre, dedicar su economía a exportar materias primas. Desde el punto de vista militar se está viendo que ya no es una superpotencia, tiene un ejército de los años 80, con formas de actuar de los años 80, incluso antes, no tiene un gran poderío militar y si lo comparamos con la capacidad militar de la OTAN, Rusia no tiene nada que hacer y la prueba es que, bueno, pues si cuando intervino en Osetia o en Transnistria o en pequeñas cosas, pues bueno, pudo, pero en el momento que se ha metido en un conflicto grave, pues no está dando la talla, no tiene esa capacidad, tiene unos tanques obsoletos, la mitad de los misiles que lanzan, afortunadamente, no es pronto, se clavan en el suelo y entonces lo único que le queda para ser superpotencia es el armamento nuclear, no tiene más a lo que acudir, ¿no? y entonces, bueno, pues este es el final y lo lógico sería que Rusia se hubiera asumido el fin de su etapa histórica, se hubiera convertido en un país evolucionando hacia la democracia por un lado y hacia Europa por otro y que en estos momentos Europa fuera una democracia más integrada dentro de una construcción europea, pero creen que sí que pueden tener su propio espacio, crear un mercado euroasiático con Kazajstán, con Bielorrusia, que desgraciadamente se ha convertido en una especie de país felpudo, con Uzbekistán y con una cierta alianza con China y que con eso pueden constituir un espacio económico importante, la Eurasia, enfrentada económicamente a la Unión Europea y a Estados Unidos, pero es un proyecto que tampoco es viable, con lo cual al final pues de una u otra forma o bien por reacción interna dentro de eso o por desgaste pues Rusia va a tener que tomar conciencia de cuál es su realidad y y convertirse espero en un actor normal, ¿no? Lo mismo que le pasó a Japón y Japón quiso comerse el mundo, al final el mundo se lo comió, supo asumir su realidad y se convirtió en una democracia aliada económica de Occidente y está yendo bien y creo que el futuro de Rusia tiene que ir por ahí, pero bueno, pues hay que esperar a que a que la acerilla Putin se apague o la paguen y se produzca en una nueva etapa dentro de Rusia. ¿Tú recuerdas si tú eres muy te gustó mucho el libro famoso que escribió que fue presidente del parlamento ruso Kasvulatov en el que bueno, pues plantea un poco la dinámica el debate que hubo entre las dos formas ordenadoros en Rusia. Sí, precisamente se ha quedado en mayo de 2014. Esta gente tiene una situación de aborto. Creo que me estoy yo yendo. Pero bueno, eh, porque tiene un número limitado de stock de misiles y tiene unas fuerzas aéreas de proximidad tan es curioso porque es muy parecido a la idea nazi. Los alemanes no tenían unos aviones en la mesa de dibujo de largo alcance pero bueno, al final no los hicieron. Tenían la idea de ataques de proximidad al Reino Unido, a Polonia, para atacar a la Unión Soviética. Sí, tenían el Silverbogen que era una cosa así fantástica pero evidentemente estos tienen un stock limitado, tienen un nivel de eficiencia elevadísimo cuando van a alta cota con lo cual necesitan ir muy bajo y con el Javelin y con otros sistemas de misiles que tienen los ucranianos a baja cota se les puede derribar y lo están haciendo. Llegaran 128 aviones derribados me parece algo de ese tipo. lo que se preveía que el cielo ucraniano sería ruso prácticamente desde el inicio siguen combatiendo y hay todavía fuerzas aéreas ucranianas dignas de tal nombre lo cual ha sorprendido y maravillado a muchos. lo que estábamos diciendo Rusia a pesar mantener un ejército moderno y al día y puntero cuesta muchísimo dinero lo mismo que mantener una agencia espacial cuesta mucho dinero por eso al final los rusos lanzan misiones al espacio con astronautas de otros países etcétera o con millonarios para que les financen por el dinero para lanzarlo y se había en el sitio pero como los cazajos al final se dieron cuenta habrá que pedirles pasta a estos porque no les vamos a dar la instalación gratis que esto cuesta mantenerlo pues entonces se han pasado a una zona cerca de San Petersburgo en Bielorrusia que está en un paralelo distinto y eso debe de costar un poquito más pero digamos que los bielorrusos les dan unas facilidades que los cazajos no bueno pero con el ejército pasa lo mismo es decir tiene un ejército que ya se ha visto con algunas unidades de élite importantes con algunos aviones muy importantes pero esto es reemplazo soldados de reemplazo que no valen gran cosa bueno y está muy bien eso decir la capacidad de aguante de Rusia pero es que el problema es que aquí nadie va a invadir Rusia nadie se plantea ni remotamente invadir Rusia que es donde realmente los rusos son buenos cuando alguien les invade a ellos pero para lanzarlos a otro país a una aventura que primero es muy importante la moral de las tropas y con qué moral van los soldados no tienen y el material pues está viendo que tienen tanques de los años 80 el material es viejo aviones modernos tienen algunos pero tienen poquitos porque es muy caro fabricarlos y entonces están utilizando los aviones de toda la vida y es lo que está pasando con el ejército la pena es que no tengamos a un amigo militar que nos podría dar su opinión pero yo creo que el problema de Rusia es que tiene prácticamente el mismo que cuando invadió Afganistán es decir con eso eso no puede amenazar por medios convencionales a nadie y menos a la OTAN porque la OTAN es un ejército profesional y es un ejército tecnológicamente muy avanzado con lo cual ellos saben que ni se les puede pasar por la imaginación el tocar espacio para nada tienen juguetitos muy armata pero que ni siquiera se han atrevido a llevarlo seguramente por la doble vertiente respecto a que no les roben porque ya ha pasado en otras épocas en Budapeste y en Praga que bueno como ha pasado con los tanques con los agricultores ucranianos que han cogido el gancho y se los han llevado pues en Praga y en Budapeste pues cuando había algo parecido alguien con ojo pues lo llevaba a la embajada de turnos de Estados Unidos o de Reino Unido lo aparcaban y luego cuando ya se calmaban las cosas pues lo llevaban para allá lo estudiaban pues evidentemente tendrán el miedo de que igual algún occidental o algún ucraniano se lleva la armata lo estudian ven la mierda que es como por ejemplo el Suhoi 57 que dice bueno este sexta generación maravilloso un caza estupeado pero ¿cuántos tienes? la partida en realidad no es de sexta será como mínimo de cuatro y medio y además pagado en parte con fondos de países del golfo que bueno así intercambios de favores estas cosas que son un poco chanchulleros y al final te encuentras con que chata a la volante hay una cosa que es interesante de reflexionar que es cuando un imperio cae no pasa nada el único problema que tienes es si está debajo cuando te cae el edificio encima si, si te he dado un montón de ejemplos y no pasó nada pero esta gente no, el problema es cuando el país por fin toma conciencia de que es un país más dentro del sistema que dice que cuando Francia dejó de ser un imperio pues oye pasó a ser un país europeo más bueno pues y punto Inglaterra lo mismo Alemania lo mismo hoy en día está la Unión Europea donde están todos y nadie pretende ser un imperio y mandar bueno pues no se tiene que llegar a ese acuerdo son 140 millones de habitantes tampoco es como para decir que somos una gran población tiene mucho territorio eso sí pero todos sabemos que a partir de los uranes es un desierto aquello pero vale para la mente Bangladesh por ejemplo es un país que tiene parecida población y es un país territorialmente muy pequeño y económicamente es un pérrimo pero bueno precisamente eso será interesante para una excusa que voy a comentar después a pesar de que sea ciencia ficción no podrían haber evaluado esta hipótesis de la caída de Rusia como la superpotencia supuestamente segundo ejército del mundo supuestamente un país maravilloso un país influyente para redirigirlo porque precisamente la mentalidad que subyace que subyace el ataque a Ucrania es una mentalidad de los años 80 una mentalidad en la que China sigue siendo un país de tercer mundo es decir un país no alineado supuestamente que está con otros países por allí como si fuera un país africano o más y la dialéctica entre occidente y oriente el primer y el segundo mundo esta visión antigua no sustentada en la realidad del mundo en la que China es el contendiente militar y económico de occidente en donde China vio como en el siglo XIX había los tratados desiguales en donde una de esas partes es la incorporación del décimo de la décima parte de China a Rusia que es la área donde está Vladivostok más allá del río Amur y eso lo mismo que tratarón de revertirlo con Hong Kong con Macao y con otros tratados no piensa Rusia que va a querer parte de la zona siberiana que fue ocupada militarmente en momento de debilidad de China es muy naif pensar que los chinos no tienen intereses de subordinar Rusia o partes de Rusia a ellos mismos es más alguien inteligente incluso podría hacer no ya con chinos imagínate una marcha verde una marcha verde de barangladesíes que son casi tantos como los rusos pasando como desarrapados ya sea por el país que sea camino de Siberia y a ver quién les para hambre pues no se parece que se hace mucha política ficción China no está callada sin hacer ruido hasta el momento en el que vea que es el momento en el que puede hacerlo sin problema y si de nuevo Rusia se sigue que sabemos lo comento yo se sigue desgastando en peleas imperiales pues habrá un momento en que China podrá hacerse con territorios al norte sin ningún tipo de esfuerzo y sin ningún tipo de confrontación ahí van a seguir ahí y porque la espación natural vital de China pues va como viene de situación norte más que de China igual también de Mongolia pero bueno pero Rusia yo creo que no no se plantea ese tipo de cosas siguen pensando que ellos son una superpotencia y que pueden ser pues formar parte del tercer actor porque citan mucho lo de la defensa del derecho a determinación supuestamente pero evidentemente obviando la diferencia entre minorías nacionales y naciones minoritarias que es algo completamente distinto y minorías lingüísticas sí citan en Osetia del Sur citan en Donetsk en Lugansk que los supuestamente pros rusos y todo esto pero dentro de Rusia existen los yakuts existen un montón de nacionalidades que podrían estar en los mismos criterios para poder autodeterminarse y tener su propio destino en sus propias manos y alguien podría financiarlo externamente por ejemplo los chinos la ferreza es un mosaico de pueblos pero bueno pero el problema es eso lo que estamos usando es la caída del imperio es decir llega el momento que usted lo que tiene que hacer es pensar primero en que ya no es un imperio segundo que usted tiene que trabajar para mejorar la calidad de vida de su población que no lo están haciendo porque bueno en Rusia te dicen la gente que conoce a Rusia te dice que bueno las ciudades tienen un nivel de vida bueno decente pero en cuanto usted salga al campo vive en unas condiciones miserables no hay ni carreteras ¿no? y eso también lo explica Kaz Bulatov en su libro que bueno las carreteras están como se quedaron etcétera y no ha evolucionado y encima han estado dedicando un porcentaje del PIB muy importante a gasto militar cuando era perdón usted tiene que dar eh dar de comer a su pueblo y generar bienestar lo mismo que ocurrió en la Unión Soviética cuando hubo gente que dijo que había que dejarse tanto de la industria pesada y destinar más a bienes de equipo y bienes de que mejorasen la vida de la población a cabo en Siberia pero el problema es que está esto no lo están haciendo y siguen todavía con una mentalidad extraña ¿no? muy moscovita por cierto porque yo creo que una cosa es lo que pasa en Moscú y San Petersburgo y otra cosa es lo que pasa en el resto del país donde no creo que sus preocupaciones estén precisamente en Ucrania ¿no? y bueno pues se han querido comer un pedazo de tarta mucho más grande de la que son capaces de digerir y se han encontrado con que Ucrania tiene una capacidad y una voluntad de defensa fortísima y que el resto del mundo occidental pues ha decidido apoyar a Ucrania y darle los medios para poder defenderse a sí misma como lo están haciendo de forma de forma heroica y entonces pues es difícil ver que que va a pasar a futuro ¿no? yo creo que después de este intento de avance fuerte por la zona del sur y por la zona de Donbass va a llegar la estabilización y después va a llegar el contraataque ucraniano con lo cual pues Rusia va a estar en una situación muy débil y la verdad es que el problema yo no sé qué salida ves tú yo veo difícil salida porque Rusia no va a aceptar nunca que pierda una guerra y entonces es cuando podrán tener tentaciones de utilizar armamento táctico ¿no? nuclear entonces yo tengo miedo la única solución que yo atisbo viable posible pues es que haya un un golpe interno dentro de Rusia un golpe de timón que se quita que se le ponga a Putin y que se instale algún nuevo líder que trate de avanzar por vías democráticas como por ejemplo Navalny pero lo veo muy complicado porque no sé hasta qué punto existe una capacidad interna de respuesta sí es complicado es complicado los rusos dentro de sí pues igual se amenazó pero fuera de Rusia no hay información contrastada es un país hermético no tanto como Corea del Norte pero no hay información muy verificable que lo que pasa es que dices existe oposición y bueno uno ve la época fuerte de la oposición de Navalny o el Emstov que mataron en el puente y movilizaban cientos de miles de personas en Moscú no era gente es decir hoy en día no se ve movilización porque es difícil pero vamos en los tiempos de Emstov y Navalny movilizaban multitudes de rusos en favor de un cambio democrático lo mismo que hace poco en Bielorrusia cuando las últimas elecciones las movilizaciones en contra de Lukashenko fueron importantísimas hasta que al final la gente tuvo que entrar a tomar entonces si ves que aunque hoy en día no lo estemos viendo hay una masa social importante que está dispuesta a apostar por un cambio lo que pasa es que tiene que pasar algo y como comentamos hay varias rusias dentro de Rusia porque por un lado está la parte de los orales para allí y luego está la europea la zona europea es donde vive la mayor parte de la población de Rusia pero dentro de ahí en cada ámbito hay diferenciación entre las ciudades ya sea San Petersburgo Moscú y también dentro de las zonas europeas de las zonas rurales los campos son muy distintas y también evidentemente es distinto esas localizaciones que están cerca de Finlandia de las que están cerca de Azerbaiyán donde está Chechenia por ejemplo que es como el cortijo de esta gente de estos de estos de los de los y también es distinto una ciudad que esté cerca de los Urales a la que está cerca del río Amur y también algo que esté en el río Amur que sea una aldea es distinto a Vladivostok lo cual hay diferencias no es un país homogéneo y cada situación es distinta de la otra y te puede no es descartable esa idea que pudo hacerse en la política ficción de que pueda haber una ruptura interna en la que en ciertas ciudades y en ciertas áreas si quitan a Putin haya un liderazgo y en otras haya otro que pueda llevar incluso a una guerra civil dentro de Rusia no creo que una guerra civil tanto como una guerra civil pero si si eso que dices de que bueno pues al final si quitas un liderazgo central pueden surgir líderes periféricos que quieren hacer su propio su propio área área de poder pero yo creo que la clave está en Moscú y San Petersburgo que son las dos grandes urbes rusas y fundamentales de Moscú recuerda cuando el golpe de estado en contra de Gorbachev como bueno la clave la clave fue lo que pasó en Moscú como Boris Yeltsin que no hay la gente cuando se habla de Boris Yeltsin se recuerda del viejo decrépito Borrachín del final pero no del 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 que se opuso que se subió en tanque y soltó una arenga a la multitud y cerró el parlamento con la facción demócrata y que finalmente fueron capaces de de ganar la partida y y eso todo fue en Moscú es decir todo el resto de la periferia estaba esperando a ver quién de los dos ganaba y fue finalmente fue Yeltsin el que ganó y bueno y el resto le siguió entonces yo creo que al final si hubiera un golpe de estado en Rusia pues no verían habría haber un golpe de estado o un cambio pues Moscú se impondría otra vez de una otra forma porque al final todas las zonas periféricas son dependientes de Moscú no son autosuficientes yo creo si una de las informaciones periodísticas que especulaban con ese reemplazo temporal por el tema de la enfermedad supuesta hablaban del ideólogo este que se sacó de la manga lo de la desnazificación que está ahí como asesor áulico de Putin pero bueno no sabremos pero si yo deseo que la parte de la guerra evidentemente la primera fase la de Kiev fue un desastre total tratando de comerse el país entero después han tratado de reasignar los objetivos a través de esta ofensiva en el Donbass espero y deseo que fracasen parece que la cosa está lenta y hay algunos ajustes puntuales en algunos puestos en algunas áreas no urbanas porque hay dos ciudades que están próximas dos y dos y que están no están todavía en el frente con lo cual habrá que esperar más o menos probablemente los expertos dicen que a mediados de mayo ya sabremos más o menos si se han pegado la leche y ya si puede empezar a pensarse en esa contraofensiva como pasó en Kiev es decir que primero va un avance que van avanzando avanzando pero claro luego llega un momento que tienes que tener líneas de suministro etcétera y llega tal si se te para lo suficientemente bien luego se da lugar a un contraataque que te va haciendo perder posiciones creo que yo creo que va a pasar en la zona del Donbass por un lado van a estar diciendo en las televisiones no, bueno es un avance demasiado lento no, perdón yo creo que no está habiendo avance prácticamente no están avanzando los rusos están estabilizando el frente están recibiendo una respuesta que les está conteniendo y ahora es el momento en el que bueno pues vamos a ver quién de los dos va a empujar pero yo creo que lo que tú has dicho mediados de mayo veremos y posiblemente lo que vamos a ver a mediados de mayo es que empezará a haber una ofensiva ucraniana y que empezarán a recuperar terreno con lo cual tendrán que ver a ver qué hacer esta vez porque ya no tienen la salida de fijarse otra alternativa hay datos curiosos como por ejemplo cuando fue la primera vez que oíste tú que en las próximas horas podía empezar el desembarco para la toma de Odessa hace ya mucho pues hace mucho y al día siguiente volvieron a decir que faltaban horas para que se empezara el desembarco y la toma de Odessa y ha pasado el tiempo y ni siquiera han cogido el Micolaive con lo cual que es el paso previo para llegar a Odessa y Odessa sí están tirando a sacar el espantajo de agitar el Transnistria agitar esta zona algunos incluso reprochan a Moscú de esto es lo que teníais que haber hecho haber atacado desde esta área también para poder gente dando consejos sí pero como llevas gente a Transnistria ¿En ayer? ¿En cuántos puedes llevar? si trae esta área es muy pequeñito es una franja muy delgada es verdad que Moldavia tiene un ejército de juguete en el cual no puedes hacer nada pero no, no, no al final los dibujos sobre el papel no sirven para nada si luego al final no tiene la capacidad entonces vamos a ver qué pasa pero yo creo que lo que tú dices para mediados de mayo veremos ya cuál es la situación real y yo creo que nuevamente Rusia se va a encontrar con que su ejército del siglo XX es incapaz de de ganar terreno sí, porque pareciera y creo que es real que el tiempo corre ahora a favor de Ucrania creo que se calcula que Rusia ha perdido mil tanques ya o sea creo que hace poco Ucrania tenía más tanques ya que Rusia yo no sé cuántos tanques puede poner perder mil tanques y perder muchos tanques ha perdido a una fuerza de agresión de unos 120.000 150.000 hombres y dicen los datos que han muerto 22.000 rusos los datos o menos hablan de 22.000 bajas entre los rusos algunos datos británicos hablan de 15.000 por cada muerto se calcula siempre que suele haber el doble de heridos fuentes fuera de combate con lo cual estamos hablando de más de 50.000 bajas en el ejército ruso es decir hasta qué ritmo pueden aguantar de pérdidas que van a hacer una movilización general de la población en Rusia y les van a mandar a Ucrania a luchar yo lo veo muy complicado muy complicado ahora cuál es el problema que Rusia cualquier negociación va a pasar por que se le ceda territorios que se renuncie a Crimea yo creo que realmente ya es muy difícil de mantener Crimea pero va a querer quedarse con todo el Domas entero es decir no con las partes que tenía de Lugansk y con todo y Ucrania no va a poder aceptar nunca esas condiciones Ucrania va a decir que el territorio ucraniano que se autodeterminó en el referéndum del año 92 que es íntegramente ucraniano y claro yo no veo que Ucrania pueda aceptar cesiones territoriales más allá de Crimea donde igual no queda otro remedio pero veo muy difícil que Ucrania pueda acceder con lo cual la negociación es prácticamente imposible sí en unos dago se puede decir vale aceptamos el dones y Lugansk completos y Crimea pero a partir de mañana mañana por la mañana Ucrania está dentro de la OTAN de la Unión Europea y de la organización de a mí me importa un carajo lo que opine Moscú y evidentemente esto no lo va a aceptar Rusia pero jamás porque Rusia quiere seguir teniendo derecho de veto sobre cualquier circunstancia y decisión que tomen ucranianos y hasta que no se les quite eso de la cabeza o el que manda desaparezca para que otro tenga otra visión pues evidentemente parece que el conflicto está ahí en la idea esa es la raíz porque hay gente que mete conspiraciones que si la OTAN que si papapitufo al final la base es el reconocimiento real de la independencia de Ucrania y su derecho a existir si pero que ya se acordó en el memorándum de Budapest que es lo que Rusia ha ha vulnerado es decir hay un compromiso de mantener la integridad y la soberanía de Ucrania y Rusia la ha vulnerado la ha vulnerado pero tampoco la han cumplido las demás potencias inatarias lo cual es gracioso porque hay gente que es absolutamente bueno es temeraria en su defensa de Rusia ¿por qué? porque esta gente decía no podemos tolerar que haya misiles nucleares que estén a 5 minutos de Moscú y estén instalados en Ucrania vale fantástico a uno de estos les dije hay distancia menor entre Berlín y Kaliningrado es decir realmente Konigsberg Kaliningrado el último de esos amigos de Lenin que no fue fusilado por Stalin Konigsberg está más cerca de Berlín que Harkov es la capital igual que Kaliningrado es la capital que Harkov de Moscú Konigsberg está más cerca de Berlín que Harkov eso también yo lo he dicho cuando dice que bobada la frontera es lo que está y tú estás igual de cerca de un lado que el de un lado está cerca de ti la respuesta que me dieron es que Konigsberg no tiene importancia no, no yo lo que estaba diciendo es que desde Konigsberg pueden atacar a la capital de Alemania en tiempo menor que la hipótesis esa del ataque desde Kharkov a Moscú y además ahora han sacado desde la televisión oficial de Rusia una idea de que puede atacar desde Konigsberg a París a Berlín a Londres con lo cual la respuesta debe ser obvia la misma que ellos decían no fuera estos la OTAN fuera de Ucrania no, no fuera Rusia de Konigsberg ustedes fuera están amenazando a la unidad europea están amenazando a Francia Italia España Alemania ustedes vayan sí autodeterminación de Konigsberg no tiene mucho sentido en todas las cosas porque Rusia Oriental que es el nombre de la zona el territorio no se llama Konigsberg Konigsberg es la capital el territorio es Prusia Oriental pero el problema es que no quedan prusianos orientales toda la población alemana fue echada de Prusia Oriental y fue todo cambiada por sustituida por población soviética rusa con lo cual autodeterminación a Konigsberg o a Kaliningrado no tiene mucho sentido por eso pero como tú bien dices es ridículo que mantenga el nombre de Kaliningrado Kalining fue el presidente del Soviet Supremo y bueno no es el único dirigente histórico comunista bolchevique que sigue manteniendo el nombre suyo en una ciudad pero no quieren devolver el nombre Konigsberg pero es verdad el tema de los misiles etcétera y las amenazas son excusas que no tienen ningún valor porque bueno que más te da que tarde 6 o 7 minutos 5 o 3 minutos cuando al final vuelve a todos los países y además cuando ningún país está planeando tocar ni un metro cuadrado del territorio de la Federación Rusa es decir no existe ninguna amenaza ellos están continuamente diciendo que se sienten amenazados amenazados por ti y para qué si nadie te va nadie quiere invadir y además que precisamente hay un acuerdo que no es verbal que no se explicitó pero que se ha cumplido durante todos estos años en la antigua RDA no hay ninguna base permanente de la OTAN en ningún país de la zona oriental ni en Polonia República Checa Hungría no hay bases estables de la OTAN todo lo más ahora hay unas bases rotatorias en los países bálticos con lo cual ese compromiso voluntario se ha cumplido y esta gente fue entre Bush y la incorporación de Suecia y Finlandia a la OTAN eso es lo que van a lograr que Suecia y Finlandia sean miembros este mismo año de la OTAN va a ser inminente además el tema y el tema es que no es que la OTAN se expanda sino que son ellos que se suman a la OTAN que es algo que la gente aquí los propagandistas nos dicen no es que la OTAN no para de expandirse pero ahora que no es que resulta que la gente cuando se independiza lo primero que hace es pedir su adhesión a la OTAN es como si mañana Bielorrusia rompe con Rusia pues pediría seguramente su entrada en la OTAN ¿por qué? ¿porque quiere que la OTAN amenaza a Rusia? no, porque quiere protegerse de una posible invasión rusa pues hágase usted mirar porque todos los países de alrededor le tienen miedo ¿no? sí tendrán fresca la memoria histórica de todo lo que ha pasado de todo lo que han hecho en Georgia en 2008 lo que están haciendo ahora en Ucrania lo que hicieron en 2014 todas las intervenciones y evidentemente prefieren prevenir antes de tener que curar eso es la ampliación de la OTAN ya que estamos hablando de todos los 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 que defienden de una u otra forma a a Rusia hay un tema que es curioso que es el increíble antiamericanismo enfermizo de algunas personas que es lo que les llega a colocarse sistemáticamente fuera de donde esté Estados Unidos es decir si Estados Unidos es una postura yo me coloco en la contraria y eso está pasando en Sudamérica mucho en Euskadi está pasando con mucha gente a los cuales leemos y en Europa que hay gente que bueno profesan un antiamericanismo absolutamente permiso o gente que supuestamente es de izquierdas y como eres de izquierdas entonces debes de defender la patria de los trabajadores que es Rusia que es heredera de la Unión Soviética y se hacen una cosmovisión así fantástica en la que siempre tienen razón y entonces si estás en contra de todo eso pues eres imperialista eres yanqui eres a ese nivel de que el mundo no libre de amenacia al mundo libre estamos entrando en una forma de de actuar y de pensar demencial donde es que esta gente habla de los ucronazis y bueno pues que se han llegado a creer eso de los nazis en Ucrania cuando los nazis en Ucrania no pintan absolutamente nada no tienen representación parlamentaria siguen con el batallón Azop que es un batallón que en su máximo momento lleva a tener mil soldados y que simplemente es nazi porque le llaman que es nazi porque su fundador que era Vilecki era un neonazi pero bueno abandonó el batallón mucho para dedicarse a la política se pegó un tortazo electoral no sacó nada y el batallón Azop que están todo el día hablándote de él pues no sé cuántos quedarán pero vamos quedarán muy poquitos ya después de que no sea la mitad de Mariupol pero ni ya no utiliza esa especie de N con una raya no utiliza si no los nazis dice en su página web que defienden al gobierno y a la constitución de la república de Ucrania bueno y que lo único que se puede decir de ellos es que en el campo de batalla se han portado de una forma notable pero no se les acusaron ni de crímenes de guerra ni de actos vandálicos etcétera ojalá las tropas rusas pudieran decir lo mismo cuando lo que están cometiendo son crímenes contra la humanidad permanentes atacando a zonas a objetivos civiles sin ningún tipo de interés militar sí es esa propaganda anclada en el pasado y que compran en América Latina algunos compran en Euskadi y gente de extrema derecha y extrema izquierda evidenciando que no es un debate ideológico de derecha o izquierda sino de gente que defiende la libertad para Euskadi y también para Ucrania y los que defienden la opresión y defienden el sometimiento ya sea en una forma u otra porque al fin y al cabo son cosas curiosas que recordar en los años 70 hubo gente de supuesta izquierda que decía que era mentira el genocidio camboyano porque su ideología les impelía a que tenían que asumir ese dogma porque no entraba en el cálculo de que hubieran matado a dos millones de personas por el simple hecho de saber leer o tener una licenciatura o tener gafas o estas cosas que son llevar hasta el extremo el pensamiento marxista-leninista es decir llevarlo hasta las últimas consecuencias eso es Camboya y aquí había gente que lo negaba pero porque ideológicamente estaban obligados a hacerlo hasta que Pol Pot y los gemes rojos lo acabaron reconociendo ¿no? creo que fue un problema de mala praxis de su teoría etcétera ¿no? lo acabaron reconociendo ahora mismo estoy leyendo archipilago culac que está muy bien voy a explicar porque la gente bueno no puedo ocultar que en el año 1937 hubo una serie de purgas pero y las que hubo en los décadas anteriores prácticamente desde el año 18 haciendo purgas porque el primer traidor la Rusia fue Lenin Lenin primero con el 3 mililitado dejándose hacer manosear para que bueno él con la supuesta paz hacía que cayera el régimen de febrero y él tomó mal poder pero después le vendió una buena parte de la Europa rusa al kaiser y le dio grano un poco como hizo en el 39 en el 23 de agosto pero una forma distinta en el 18 Rusia le daba alimento a Alemaní para que siguiera la guerra en Occidente que es lo mismo que pasa en el 40 y eso estaba prohibido decirlo en Rusia no podías decirlo te ibas a agular claro bueno lo mismo que estaba prohibido hablar de de la matanza de Katrin lo mismo que estuvo en el juego de amor la matanza de hambre ucraniana del año 32 33 está terminantemente prohibida la de ella o de los grupos especiales esos aquellos que construyeron el canal aquel canal que creo que va del Váldico a Moscú que fue construido con mano forzada con esclavos vamos un sistema que decía no el sistema sin cárceles con gulags con campos de concentración como los nazis que ahora hay una ley que dice no puedes equiparar a los nazis con los soviéticos pero si tomaron caminos similares en muchas cosas bueno ya hablamos de que charlamos hablábamos de Rivenson Molotov donde había artículos escritos por el propio Váldico Slav Molotov que decía que nacionalsocialismo y socialismo soviético eran dos caras de una misma moneda eran sistemas equivalentes hasta que bueno hasta que se acabó y la operación barba roja hizo que romperan entre ellos pero hasta entonces eran sistemas hermanos y hubo desfiles conjuntos etcétera de ambos países yo siempre digo cuando se habla de la segunda guerra mundial Rusia nunca habla de la segunda guerra mundial Rusia habla de la gran guerra patriótica porque la segunda guerra mundial empieza con la invasión de Polonia y ellos son invasores por lo tanto ellos tienen una guerra distinta y luego siempre siempre están diciendo que ellos tuvieron que luchar contra la invasión de los nazis es que digo como si perdón ustedes lucharon contra la invasión del ejército alemán que fueran nazis fueran democristianos o socialistas es lo de menos a ustedes les invadieron los alemanes porque tienen que empeñarse tanto en que luchar contra los nazis ¿no? parece como que quieren blanquearse o quieren justificarse de alguna de alguna manera y luego nunca te cuentan que solemos hablar de tú y yo muchas veces del ejército del general Blasov el ejército de liberación ruso que lleva a tener un millón de soldados entre desertores de prisioneros etc sí porque eso eso encaja mal en el relato eso no encaja en esa idea precisamente de luchar contra los alemanes precisamente encajaría menos porque son rusos son rusos y están con el enemigo pero son nazis y claro como son nazis pues entonces luchamos contra toda esa morraya pero claro sin la ayuda del Reino Unido y de Estados Unidos Stalin se habría cargado el país en 1943 y sería el líder que hubiera muerto 10 años después de un clan en Asia Central o algo así pero se olvidan obviamente de manera interesada de los suministros de Estudebuckers de General Motors de todos estos camiones que fueron fundamentales luego cuando se produje la contraofensiva en el 44 y en el 45 sin ellos probablemente no no son capaces de trasladar la producción bélica después del Volga en un primer lugar cuando entran los centros de producción están alrededor de Moscú y San Petersburgo y resulta que luego pues ellos tienen que reconstruir toda la industria agrílica y hacerla detrás del Volga en las zonas donde previsionalmente no iban a llegar los alemanes hasta que consiguen pero es que también se olvidan se olvidan de algo que probablemente estemos viendo la versión rimada de la historia ahora cuando los chinos vayan a comprar empresas rusas a precio de saldo pues precisamente en el año 29 hubo un crack en Nueva York que todo el mundo debe de conocer y entonces hubo una circunstancia en la que buena parte de las patentes fueron compradas por los rusos que tenían dinero porque evidentemente seguían teniendo materias primas tenían minerales y ese mercado de minerales pues supongo que se puede decir que siempre hay un comprador para cosas necesarias de estos productos que son la primera parte la parte inicial de la cadena de suministros a la hora de la industria y por lo tanto tenían dinero tenían dinero a pesar de la crisis y muchas de las patentes sirvieron para construir fábricas en los rurales y en otras zonas de Rusia que eran de tractores pero con la segunda función escrita desde el inicio para construir tanques y esas formas de construcción son parte de las que ayudaron a tener esas industrias que comentas a través de patentes anglosajonas compradas a precio de saldo a partir del año 30 31 31 32 no se lo desconocía de todas formas vamos a volver a Ucrania que es más preocupante en este momento y pero está dentro del mismo concepto porque estos rusos tienen olvidos voluntarios pero lo que les importa lo ponen encima de la mesa y tratan de llegar hasta las últimas consecuencias como este asunto de Ucrania por interés propio y que los demás asumamos que ellos son libres para hacer y deshacer lo que quieran pero claro ahí es donde está el dilema Occidente ha dicho basta no dijo basta en 2008 no dijo basta en 2014 pero a la tercera por lo menos parece que va a la vencida y si afortunadamente yo recuerdo en el 2014 cuando yo elabore con la fundación Eriquial de un manifiesto en defensa de Ucrania la gente no lo que quería era que se acabe el tema cuanto antes mira el patro lado bueno a ver si Rusia se coge lo que quiere y se quedan tranquilos y Occidente fue muy suave las sanciones fueron muy 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 suaves y a Rusia le importaron muy poco hasta el punto que tenemos un problema que nos atribuyen a todos los europeos pero el problema lo tienen los alemanes a través de los hidrocaluros que prefieren calefacción calentita para los hogares alemanes a una paz en Europa y luego han tenido un error de manual de libro que es siempre se dice que tienes que diversificar tu dependencia energética o de todo tipo de motivos y más que lo puedes defender todo de una sola fuente entonces Alemania no ha sido capaz de diversificar Alemania no tiene ni una sola regasificadora es decir no puede importar gas en barco ahora parece que quieren construir una pero que eso lleva su tiempo construirla entonces estaban todos dependiendo única y exclusivamente del suministro ruso y eso es un grave error Francia no ha querido nunca hacer la interconexión gasista importante con España con el último que no se llegó a aprobar por España porque Francia planteaba que el 80% lo pagara España y el 20% lo pagaba Francia y además el control del 100% de la llave de paso se la quedaba a Francia y ese gas hubiera sido necesario para aportarnos a Francia sino hoy en día a Alemania y ahora está también poniéndose en marcha el posible gasoducto el segundo gasoducto entre Argelia e Italia por el Mediterráneo que también podría servir pero el problema es que no sabemos en cuánto tiempo se va a poder hacer ese tipo de de suministros y luego pues el tema de MidCat la conexión española es importante porque España tiene 6 recasificadoras que pueden convertirse en 7 en cualquier momento a lo cual España puede recibir gas por barco que inyectar en Europa pero desgraciadamente no se hizo eso por un lado y luego por otro lado este tema que también lo hemos comentado tú alguna vez de todo el tema de no al fracking que en el caso de Euskadi no solo es no al fracking sino no a la explotación del gas que se puede explotar de forma convencional sin necesidad de fracking como hay bolsas en Álava España tiene capacidad de producir gas por fracking para su consumo de 40 años de gas y sin embargo ha habido una campaña y ahora es cuando podemos decir ¿quiprodest? ¿a quién ha beneficiado toda esa campaña en contra del fracking? cuando en Estados Unidos hay 20.000 instalaciones de gas a través del sistema del fracking y no pasa nada ecológicamente pero claro se puede decir que el gobierno de España de Pedro Sánchez y antes Pablo Iglesias y ahora Yolanda Díaz se ha cubierto de gloria en muchos aspectos por ejemplo es que no es que no se pueda extraer es que ni siquiera se puede saber no se puede ni explorar cuánto tienes ni qué tienes y eso es un problema porque para saber si quieres explotarlo o no si te conviene o no primero tendrás que saber qué hay ahí abajo y y no puedo saber porque antes estuvo Rajoy y tampoco es decir no ningún gobierno añade añade a eso evidentemente lo de la purga de las centrales nucleares con aquella moratoria de que se convirtió en otra cosa a partir del 84 luego en el 94 y todo aquello evidentemente luego también está el coqueteo con Marruecos que cuando lo tenías todo lo posible para hombre pues sigue manteniendo el equilibrio con Marruecos y no insultes a Argelia y conviértete en el hub que puede llegar a través de barco y a través de la conexión a través de el corredor que trae Argelia al gas se dedican a insultar a Argelia Marruecos que no ayuda a Ucrania y entonces ahí tú mismo te estás poniendo piedras hasta el punto de que hombre Mario Draghi que es avispado dice bueno pues esta es la mía aquí cojo y el alcanza de Argelia pues pasa a través de Italia sí pero tampoco es suficiente es decir que aunque es decir eso suma pero no vale con la conexión de Italia no haría fácil también la conexión de España el acuerdo con Marruecos de luego no ha llegado en el mejor momento pero también hay un problema de la Unión Europea que la Unión Europea es quien tiene que presionar para que se hagan ese tipo de infraestructuras porque fundamentalmente es Francia la que no ha querido que se hagan nunca no sé por qué y Alemania y Alemania es el centro del problema Alemania es el centro del problema porque tuvo esa aneuda de no centrales nucleares no las quitamos todas vale estupendo y entonces también quitamos el carbón porque es más contaminante por supuesto y luego aunque nunca ha quitado el carbón no lo cuento pero más del 50% de la energía que produce Alemania esa especie de carbón y luego tienes el litio problemas medioambientales horribles para tratar de ser más verdes que nadie tratando de ser verdes han contaminado más y hasta el punto de que estos han acabado dependiendo de Rusia del petróleo y del gas de Rusia totalmente no, no y lo que se dice no solamente de lo que se dependa es que a través de las compras de gas y de petróleo estás inyectando recursos ingentes a Rusia le estás pagando la guerra le estás pagando la guerra claro si a Ucrania se daba una ayuda de 3.000 millones mientras que a Rusia se le ha comprado gas y petróleo por importe 45.000 millones y la continuación es que ahora tienen dudas respecto a las regasificadoras porque dicen si hacemos alguna regasificadora que ya debían de haberla terminado pero como se la sugirió Donald Trump que Donald Trump evidentemente estaba interesado en que llegara el gas de Estados Unidos llegara a los Países Bajos o bien a Alemania desembarcar hacer la transición y entonces se la compraran los alemanes y cuando dejó la Casa Blanca de aquella manera el 6 de Enero y todo eso pero desapareció Trump y entonces dijeron el proyecto lo fumigamos desaparece completamente hombre no si es bueno aunque lo diga el Satanás pues hombre hazlo pero dijo quitamos y ahora el debate en Alemania es para qué vamos a hacer regasificadoras si luego vamos a tener que hacerlas pero de hidrógeno y son dos elementos completamente distintos las de gas que la del hidrógeno y entonces nos merece la pena hacer regasificadoras actualmente hombre pues digamos que tiene la posibilidad de comprar a una empresa japonesa una especie de regasificadora que es portátil por así decirlo y que es marina pero evidentemente eso no cumple con las necesidades de Alemania puede ayudar en las necesidades de por ejemplo Lituania de un país más pequeñito que la puede poner en frente de un puerto el problema grave es que está de mientras se está financiando a Rusia es decir Rusia lo que hace es triplica el precio del gas y con lo que los beneficios absolutos se está sacando pues puede financiar la guerra y seguir aguantando porque tiene fondos para ello entonces el problema real es ese que se está inyectando mucho dinero a Rusia teniendo en cuenta que Rusia vendía el gas a 30 dólares en estos momentos no vende a 200 y pico dólares la diferencia de precios donde está yendo a financiar la guerra si es un problema grave lo que lo tiene que resolver Alemania Alemania es el que tiene la piedra en el zapato por ejemplo Italia Italia tiene capacidad instalada para el 50% de las necesidades que tiene en suministro en subterráneo en diversos almacenes y ya se movió con Argelia se está moviendo también con Qatar también con otros países más lejanos en la zona oceánica como Australia bueno está ahí tratando de no lo hay eso pero Alemania Alemania es el centro de nuestras preocupaciones porque es el ancla que impide tomar decisiones más decisivas más importantes a nivel de la Unión Europea porque luego se mira mucho a no es que Orban es una cosa muy pequeñita el núcleo importante está en el secuestro del alma de Alemania por parte de Rusia y además voluntariamente porque hay diferencia en la forma de trato cuando se produce el Nord Stream y le ponen a Jörgach Schroeder como jefe del chiringuito hubo otra posibilidad por el sur querían hacer la pinza desde Rusia por el norte y por el sur por el sur se lo propusieron a Romano Prodi un perfil parecido socialdemócrata en Italia les mandó al carajo hay diferencia en la respuesta porque Romano Prodi parece que tiene el europeísmo más perfilado hasta las últimas consecuencias y Jörgach Schroeder pues bueno sigue pensando esa idea socialdemócrata de que bueno si les acercamos económica y culturalmente igual entonces se vendrán a asumir una democracia occidental los rusos verán los beneficios del capitalismo pues no 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 y pues lo que más me preocupa en estos momentos es la posibilidad de que haya un un cambio en Rusia porque la única posibilidad de que Rusia oye mira esto sería una aventura que no me hace la pena y nos marchamos es que haya un cambio de y el relato el relato de cómo vender la historia de una retirada cómo construir ese relato de que has perdido tienes que retirarte de que tienes que reconocer que Ucrania es un país independiente pero cómo venderlo como si fuera una victoria pues con un cambio de sistema es decir Putin es una etapa anterior igual que no fue Stalin ahora llega un nuevo gobierno Rusia inicia un nuevo rumbo democrático pro occidental y quiere integrarse en Europa y por lo tanto lo primero que tiene que hacer es liquidar la guerra de Ucrania que es una locura del dictador anterior es la única salida que tiene Rusia que yo veo porque todas las demás salidas posibles no son no son viables y tiene este problema que por mucho que Ucrania está aguantando bien y que posiblemente vaya a lanzar va a dejar de estar ofensiva y va a empezar a pasar al ataque próximamente pues que Rusia no se puede permitir bueno no Rusia Putin no se puede permitir una derrota entonces la única forma es quitar a Putin del medio ahora existe esa posibilidad es lo que hay que preguntarse sería posible que una nueva generación de líderes democráticos asuman el poder en Rusia y que se celebra elecciones democráticas pues es muy complicado pero creo que es la única salida que nos va a que nos va a cuadrar la la ecuación aquí con este punto me han sugerido dos dos reflexiones que no sé como las verás una primera ¿hasta qué punto podría ser aceptable por las cancillerías occidentales algún tipo de cesión permanente de territorio ucraniano ya ocupado y por otro ¿cómo se respondería si se comprueba efectivamente que ha habido uso de armas químicas biológicas o incluso se hubiera la posibilidad de un lugar apartado o en algún lugar para coercionar no en un lugar urbano de uso de armas tácticas nucleares ¿cómo reaccionaría occidente y las cancillerías en Europa y en Estados Unidos? se preguntaba un amigo no lo sé pero desgraciadamente me da mucho miedo que salgan esas preguntas las dos y creo que las dos son interesantes empieza a haber gente de las que se han posicionado a favor de Ucrania que hablan de ceder territorio y otros para los ucranianos y el esfuerzo que están realizando es una postura inaceptable al menos la zona del Donbass Crimea sería otra historia pero el hecho de que pase a utilizar armas nucleares tácticas da mucho miedo da mucho miedo porque ¿qué pasa después? es la gran pregunta sí pero luego ¿qué pasa? esperando que como con Hiroshima y Nagasaki el gobierno agredido se rinda ¿o qué pasa? ¿o Occidente tendría una respuesta? es a mí realmente que es una hipótesis que me da mucho miedo y precisamente los rusos la están utilizando por eso por el miedo que nos da a los occidentales esa simple posibilidad pero yo creo que como todo hay que utilizar la táctica de Churchill de decir ahora mire usted a mí no me amenace yo no le tengo miedo y si usted viene yo le espero y se la va y no me va a encontrar desde ese punto de vista porque es que si no le estamos dando validez a las tácticas que están implementando Putin con Lavrov y su camarilla de radicales sí dejando de lado el elemento evidente que es pensar esas armas nucleares rusas estarán bien porque si la chatarra de tanques ha funcionado como ha funcionado pero claro aunque solamente sea una la viable y sea la que nos lancen ya está haciendo un daño importante pero claro ahí volvemos al inicio del día 23 de febrero no el 24 el día 23 cuando formalmente Rusia tenía 3000 tanques o eso decían y cuando iba Macron Macron a hacerle la pelota con la mesa larga y Macron tenía 300 tanques 300 y Alemania tenía 300 y Reino Unido tenía 300 es decir sumado los 3 tenía 900 y formalmente el de enfrente tenía 3000 con lo cual quizá había esa necesidad de aumentar la presencia militar europea para poder ir de igual a igual y hace bastante tiempo en Reino Unido y Francia estaban con la idea de eliminar armamento nuclear eliminar submarinos nucleares reducir el gasto en defensa pues cuando tienes un matón enfrente solamente sabe entender este lenguaje no y no hay otra cosa que es que no hay que entender la situación Estados Unidos ha sido el protector el hermano mayor de Europa durante muchos años pero claro y en eso Trump tenía razón cuando decía Europa mira se tiene que empezar a preocupar por defenderse usted a sí mismo y no depender del gasto militar americano pero es curioso porque eso mismo lo decía Podemos Pablo Iglesias decía que era partidario de una defensa europea sin Estados Unidos una defensa europea sin Estados Unidos ya se intentó en su día si te acuerdas de una institución que se llamaba la Unión Europea Occidental la UEO que luego al final se disolvió que trataba de hacer eso pero la única solución para poder llegar a eso es implementar y aumentar el gasto militar es decir el famoso 2% del PIB es para que Europa se pueda defender a sí mismo sin recorrer a Estados Unidos sin que Estados Unidos sea quien esté garantizando la defensa de Europa que tuvo sentido después de la guerra mundial porque Europa estaba destrozada y no tenía capacidad de militar pero hoy en día Europa tiene que asumir que tiene que defenderse a sí misma y pagarse de su defensa y no ahorrarse a base de decir bueno como son los americanos que tienen un ejército muy poderoso ya vendrán a ayudarme eso también es una postura bastante egoísta por parte de Europa que no se sostiene sí precisamente el hecho de que Europa no era consciente de que había una amenaza rusa es decir la amenaza rusa no nos la creíamos ninguno precisamente he intentado y esperemos que sea posible con dos personas distintas con dos misiones complementarias creo una situación del ejército español actualmente porque por ejemplo en la marina pareciera como si se hubiera hecho los barcos de superficie siempre pensando que va a haber un barco de Estados Unidos al lado de hermano mayor y no en la previsión de que vayan a ser los barcos principales de una actuación en cualquier lugar ya sea en el mar negro en el báltico pero eso es un error desde el dibujo desde la concepción del propio barco cosa que evidentemente no pasó con el submarino S80 pero ahí entra la chanza el cachondeo el chadaneo muy español de cualquier pega pues ponérsela en solfa que es curioso porque eso en Estados Unidos no ha pasado con el F-35 el F-35 ha costado más de lo que estaba planeado pero lo han gastado religiosamente y ahora hay miles de F-35 volando los cielos en muchos ejércitos aliados de los Estados Unidos pero en España pareciera que tratar de hacer un submarino propio eso sí es problemático salen chirigotas salen incluso partidos políticos que desde la oposición tratan de desgastar al gobierno con una política que debería de ser de Estado la política defensa debería de ser esa materia de no soy un absoluto especialista de las militares yo tampoco pero el principio básico que deberían de ser políticas lejos de la situación partidista un poco más centradas en el futuro del conjunto del país bueno Juan Carlos ya hemos dado un buen repaso a la actualidad yo si me dejas quisiera acabar mi mensaje con dos ideas una no podemos dejar tirados los ucranianos eso de bueno hay que poner fin y vamos a ceder que ceda antiharritorios etc eso es dejarles tirados no podemos dejarles tirados Ucrania está siendo la punta de lanza de los valores occidentales democráticos liberales y hay que apoyarles hay que seguir apoyándoles hasta el final sin dejarles tirados a mi me da mucho miedo que la gente empiece ya a decir igual hay que ceder territorios igual hay que dejarles una salida a los rusos que se queden con algo etc quédese usted con un cacho coja un poquito más si quiere es decir creo que esa postura es inaceptable y no tenemos que que contemplar para nada eso es lo fundamental y la segunda pues que hay que seguir apoyando a Ucrania pero dejando de apoyar financieramente a Rusia porque desgraciadamente pues creo que sí se ha dado 3.500 millones de ayuda a Ucrania pero se ha dado 45.000 millones a Rusia por gas y petróleo en muy pocos tiempo en muy pocos meses y eso realmente lo que está haciendo es que las sanciones de Rusia pues sean cosquillas y no sean reales mientras a Rusia no se le cierre el grifo financiero pues va a poder seguir gastándolo en lo que no debe en lugar de en mejorar la vida de sus ciudadanos que es lo que debería haber hecho desde el principio pero fundamentalmente apoyar a Ucrania y no dejarles tirados porque si esto se empieza a alargar va a haber voces que van a abogar por dejarles tirados buscar una solución de apaño tipo los acuerdos de Minsk que al final era bueno que se quede colocado con lo que ha pillado y tiramos para adelante adelante con eso y creo que es un peligro muy grave que no podemos admitir es interesante la reflexión que significa que el futuro pasa por el presente y el presente significa apoyar a Ucrania en todo lo posible porque el futuro de Ucrania es el futuro de los valores europeos y de las instituciones euro-occidentales y por eso hoy más que nunca es la Ucraina es lo que es la Ucraina y bueno pues es todo el casco Carlos